El Ministerio Público El Ministerio Público El Ministerio Público El señor que mató a ese perro Tiene que tener cárcel Tiene que darse un ejemplo Para que la gente entienda que no puede Abusar así de un animalito Indefenso Señores, el hombre Este nombre Luis Oriolis García Javier De 49 años Quien fue al estado presuntamente por violar la ley Ley 248-12 Sobre protección de animal Y tenencia responsable Miren, una persona Que es capaz, señores De matar a un perro A un animal A golpes Imagínense lo que le haría a un ser humano Porque Yo he escuchado, por ejemplo Que se yo, cuando chocan a un animal Y usted escucha ese maullo, Sergio, del animal Esa agonía tan grande Usted la escucha por 5 segundos Correcto Ahora, imagínese usted La agonía de un animal Siendo matado a golpe Todo lo que ese animal tuvo que llorar Y esta persona En ningún momento detenerse Ese tipo de acciones Deberían, como dice el señor Sergio Aquí tiene 5 años preso Sin derecho A que usted Pueda salir viajo fianza 5 años De una vez Sin derecho a nada Desde que se condenen los primeros 3 El maltrato a los animales Disminuye en un 80, 90% Y lo grande de esto fue Se hizo que se hizo un video Porque por eso fue que se supo Se hizo un video Que se hizo viral Todo el mundo Automáticamente indignado Empezó a opinar En contra de este abusador Entonces Una persona así También necesita ayuda Se le pone a los 5 años Y en esos 5 años Entonces se trabaja Psicológicamente A esa persona Porque el asesino Comúnmente No es de un momento Que despierta Que puede llevar A una persona Primero ver mucha violencia En la casa Ver mucho maltrato Ver que mami Maltrata a mamá Ver muchas Adicciones Ver violaciones El mismo tipo de crianza Por eso esos niños Lamentablemente Que se crían en la calle Sin padres Sin el consejo De una madre Pues imagínese El final Que puedan tener Viendo en la calle Amaneciendo en la calle Participando Y observando Todas las Fechorías Que se cometen Un padre Que llega borracho Sergio En vez de dar amor Lo que da es maltrato Trompone a la mujer Cuando le reclama Y entonces Se la paga también Con el niño La madre Inconscientemente Al ser maltratada Con el padre Cuando se ve En una situación Se descarga Con los niños También Sergio Así es Es un daño Por donde quiera Que usted lo vea Entonces esa es la importancia Realmente De usted La formación familiar Es determinante La familia Es el centro De todo Y a partir De lo que ocurre Ahí Va a depender Todo lo que ocurra Con lo que forman Parte de ese Conglomerado familiar Señores Padres de niños Que se intoxicaron En la escuela De Santiago No permitirán No permitirán Perdón Que se tomen leche En el desayuno Señores La República Dominicana Tuvo una situación Que es una lástima Después De tan hermoso Trabajo Que se está haciendo Usted sabe Lo agradable Que es Un padre De pocos recursos Sergio Saber Que no tiene que Preocuparse Por el desayuno Que no tiene que Preocuparse Por la comida Eso es un descanso Porque no No sé Escuché como que Vino una comisión Y que detectó Que no había Ninguna anomalía Hubo irregularidades ¿Cuál es la situación Real? Dice que la medida Fue tomada Hasta que Salud Pública Determine Si los productos Que son servidos Están aptos O no Para el consumo Correcto Porque no es Que yo quiera decir O cualquiera Pueda decir Porque cualquier situación Puede ocurrir En un daño Inmediato Cualquier cosa Te puede caer mal Por tu Fisionomía Pero eso No quiere decir Que haya Un daño Generalizado Entonces Hay que ver Que las autoridades Competentes En este caso La autoridad De salud Pública Den el veredito Y demuestren Que realmente Esa leche No tiene Los condimentos No tiene La preparación Necesaria Para ser consumida Por los niños Según la asociación De padres Y madres Y amigos De escuela Se dijo El centro educativo Herminia Pérez De Pekín En el sur De Santiago Donde al menos 50 estudiantes Resultaron afectados Con problemas Estomacales Y otros síntomas Tras ingerir leche Del desayuno escolar Ellos decidieron Que sus hijos No consumirán Alimento Que lleguen A ese recinto La medida Fue tomada Tras El Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social Determinen Hasta que ellos Determinen Si son los productos Vuelvo y aclaro Que son servidos Están actos Ahora Yo creo Que también Sergio Llevamos Demasiado Al extremo Las cosas No es Que no se revise No es Que no se tome En cuenta Pero Sergio ¿Cuántos años Tenemos Dándole Desayuno Escolar A la República Dominicana? ¿Cuántos años Teniendo Dando la comida A la República Dominicana? Esto no es Una excusa Lo que te estoy diciendo Es que puede pasar Algo Pero como dice Sergio No tenemos que Generalizar No tenemos que Llevarlo A que es algo Que ha sucedido Continuamente Gracias a Dios Sergio No hay Ningún niño Con un peligro Que haya tenido Mayores consecuencias Número uno Vomitaron Algunos Otro quizá Le dio Deseo De mucho ir al baño Pero al final Del camino Todos esos niños Ya están bien Gracias a Dios Y número dos Entonces Esa leche Es exclusiva Del centro En Mina Pérez Porque los Demás centros No tuvieron Consecuencias Eso es otra cosa Eso es otra cosa Porque Entonces Es muy buena Supone que el suplidor Suple varios centros Si solamente fue ahí ¿Verdad? Claro Imagínate Que no podemos tener Un suplidor para cada escuela Perfecto Entonces Si nada más fue ahí ¿Qué pasó? Y todos los centros que hay No pasó más nada Entonces hay que indagarse Hay que ver Ahí mismo A una pared Del Mina Pérez Hay otro centro educativo A doscientos metros Yo conozco Esa es mi área A doscientos metros Hay otro centro educativo A trescientos metros Hay otro centro educativo Es de suponerse Que El suplidor O suplidora Tiene que pasar Por todo eso Suple todos esos Recintos escolares En cual Hubo más problemas Fue en ese nada más Vamos a investigar Entonces Con profundidad Que fue lo que pasó Si, si Esa es una observación Realmente muy inteligente Observar Si hay una mano oculta ¿Verdad Ced? Perfecto Si alguien Alguien hizo hacer ese daño Alguien hizo un interés De hacer daño Para hacer un daño mediático El morbo de la gente Señor Está activo Muy activo Eso es muy importante Que se busque realmente Cuál es la situación Pero La realidad es que esto No puede volver a pasar Tenemos que tener personas Que estén velando De que no exista manera De que el que quiera dañar Pueda hacerlo Porque estamos hablando De la vida de niños Bueno Hay que hacer como Como los reyes Que antes de un rey Probar cualquier cosa La prueba un súdito A ver Si hace algo Entonces Que el suplidor Lo pruebe El copero El copero Se llama ese El copero del rey Tiene que Beberse El vino Probando Lo que sea Para antes Y durar un ratito Ahí a ver A ver si hay alguna reacción Y decirle Rey estoy sano Todavía no es malo Porque si no Ya usted sabe Lo que pasa Con el copero Señores La alcaldía de Santiago Sigue haciendo Ese trabajo Arduo Que estábamos Esperando Ese trabajo Beneficioso Para la República Dominicana Y el comité Organizador De local Inauguran Un mural Señores Miren que belleza Miren que hermosura Eso es Parte De lo que La alcaldía de Santiago Eso es una simpleza Para lo que Se está haciendo Pero está muy lindo Lo grande es Señores Que la gente Mediocre El que quiere Criticar Por criticar He oído Algunas voces De esas malignas Venenosas Ah pero que Eso es lo que Hacía Abel Bueno pero si Abel lo hacía Y es Beneficioso Y embellece Y agrada La vista Y la gente Se siente satisfecho ¿Por qué no Seguir haciéndolo? Y es parte De nuestra cultura ¿Por qué no Seguir haciéndolo? Miren que belleza Observen Que belleza Eso señores Alegra el espíritu La mente La vista Y el turismo El turismo Que les encanta Señores No vamos a aplaudir Las cosas positivas Dejemos de criticar No y Y el señor Abel Martínez Realmente Tuvo Hizo muchísimas cosas Valiosas Muchísimas cosas Que hay que aplaudírselas Simplemente No muchas Pero hizo alguna No no pero hizo Hizo alguna Poquita Pero hizo 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 No le quitemos En ese sentido No Que él perdió el norte Después porque quería ser presidente Ya es otro tema Mira Sergio Respondiendo a lo que estábamos hablando ahorita Inaví dice Inaví dice Que no encontró estudiantes Intosecados Por consumir leche Leche en la escuela de Santiago Por ahí entonces Lo que te digo Porque vino una comisión De Inaví Entonces Por eso estoy diciendo Y esa comisión Determinó que no había ningún problema Ninguna irregularidad Por eso es que hay que investigar Las redes sociales A veces a veces son beneficiosas Pero muchas veces se convierte en un ente dañino Y dañan imagen De personas Dañan imagen de instituciones Y crean muchos problemas y revuelos Entonces hay que siempre ir al meollo del asunto A la raíz del asunto Para comprobar la verdad Para comprobar la verdad Mira este punto sumamente crucial e importante La identidad aclaró Que la dirección del centro educativo Reportó hoy Escuchen Oigan esto Escuchen serio Que la dirección del centro educativo Reportó hoy Que los estudiantes Que presentaron mayores síntomas No consumieron leche Desde el señor Nicolás Perfecto No era la leche Entonces no fue la leche Oye mira como es Escuchen nuevamente Para que usted entienda Para que usted entienda La entidad aclaró O sea la escuela Para que usted lo entienda más fácil Aclaró Que el centro educativo Reportó Que los estudiantes Que presentaron mayores síntomas No consumieron leche Del desayuno escolar O sea que el problema No es la leche No fue la leche Eso es lo que estoy diciendo Míranlo ahí O sea Si hubiese sido la leche Hubiese afectado a otro centro educativo No, no, no Ahora mismo tuviéramos Tuviéramos la clínica Hay que investigar Cuál es la razón Que produjo Esa situación Específicamente En el centro Herminia Pérez Ninguno de los estudiantes Que requirió atención médica Relacionada al evento Que se ha informado Dice que ninguno Ellos cuando le preguntaron Dijeron que no habían Tomado leche Y esta institución Consta con más de 1300 estudiantes Entonces Hay que ver Como dice Sergio Cuál fue la situación Ahí debe haber una mano oscura Míralo ahí De 1300 estudiantes Si hubiese sido la leche No, no, no No sé Hubiese habido Mucho más Mayor cantidad Había habido Un desastre Míralo ahí De 1300 estudiantes Entonces Hay que ser Cauto He visto algunos Comunicadores Con ánimo de hacerle daño A personas O instituciones Así no Así no Usted no puede utilizar Un medio de comunicación O las redes sociales Para querer destruir La imagen De instituciones O personas Que por muchos años Han dado lo mejor de sí Por el beneficio De Santiago Hay que ser cuidadosos Señores Muy cuidadosos Señores Y en otro orden Desarticulan En Puerto Plata Una red dedicada Al tráfico Internacional De municiones Señores Señores La policía Trabajando El ministerio público Informó Que este viernes Mediante un operativo Desarticuló En Puerto Plata Una red criminal Dedicada Al tráfico Internacional De municiones Dentro de las acciones Realizadas En el proceso Judicial Seguido Se había seguido Armando Rafael Gruñón Se ejecutó En esta provincia Una operación En la que Se interceptó El envío De municiones Cuya consignación Se encontraba A su nombre La cual Fue enviada Por la imputada Elsie Milagro Centrón Que le dicen Elsie Centrón Señores Eso es peligroso Municiones Tráfico de municiones Ahora se ejecuta Con que objetivo Tráfico de municiones Señores Es preocupante Eso hay que investigarlo Con profundidad Y ver todas las aristas Que puede haber ahí Y era una guerra Que querían hacer Pero por eso Porque aquí no estamos En tiempo de guerra Y el tráfico de municiones Cuando se está preparando Orquestando Situaciones De guerra Bélicas Dice que además Incautaron Ciento Noventa y siete Mil Ciento Ochenta Dólares Estadounidense Y doscientos mil Pesos Dominicano Confirmando La magnitud De las operaciones Ilícitas De esta red Bueno señores Como dice el señor Sergio A eso si es verdad Que hay que prestarle Atención Una red De municiones Internacional Con qué intención Para qué Para qué usted va a mandar Municiones Para otro país Cuál es el deseo Porque de verdad Que tiene que ver Un eje muy grande Una intención Muy maquiavélica Para usted Llevar municiones A otro país Para usted Armar a desaprensivo Armar a delincuente Armar a quien sea Porque Es a delincuente Que va a armar Porque estos son Actos ilícitos Entonces Qué bueno Sergio Y mira Estamos hablando De que fueron ocupados Casi convertidos En peso dominicano Casi 10 millones Entonces Estamos hablando De un negocio Sí Y eso fue lo que fue Incultado ahí Exacto De cierto De un pronto Que se habrá dio Todo el dinero que hay Pero qué bueno Qué bueno Que nuestras autoridades Activas Nuestra policía nacional Están bien activos Ahora con La nueva ministra Faride Raful Tiene una gran Responsabilidad En sus hombros De seguir con el trabajo Tesonero Que había desarrollado Ahí Nuestro amigo Nuestro hermano Jesús Vázquez Martínez Señores Y comunidades De La Vega Y Santiago Protestan Por falta De agua Señores Esto es un tema Wow Difícil La comunidad La vereda En La Vega Protestó Para reclamar La terminación De un acueducto Mientras que En las praderas En Santiago Sus moradores Denuncian Que llevan dos años Pagando un servicio Que llega escasamente Mira Sergio Usted que está trabajando Mucho en el área Observando tantos Errores Que hay en Santiago Este de control Que tenemos Del agua En Santiago Hay que buscar La manera De arreglarlo Porque a lo que nada No cuesta La mole fiesta Yo observo Tantos lavaderos Improvisados Sergio Que usted pase Y usted ve Esa manguera Sin que le estén usando Abierta Ya nosotros Puedo decir Porque eso es parte De la responsabilidad De la dirección De gestión ambiental Hemos multado Penalizado Más de 15 Lavaderos Improvisados Es increíble La gran cantidad De lavaderos Improvisados Que hay en los centros De los diferentes De ese barrio Es fácil Usted coloca una manguera Y comienza a lavar Sin pagar impuestos Tirando el agua De manera indiscriminada No la vuelven A cerrar la llave Ellos la abren Cuando comienzan A trabajar Y la cierran Cuando terminan Porque no tienen control Porque no la pagan El agua Si la pagaran Tuvieran control De cerrar Abrir Pero como no la pagan Que se joda Todo el mundo Entonces ¿Qué pasa con esto? Esto le hace daño A muchísimas personas Que no le llega el agua El agua es vida Willy El agua es lo más importante Lo más claro Sin energía eléctrica Usted podría sobrevivir Sin agua Es imposible hacerlo Pero es tanto así Que usted puede durar Días sin comer Tomando agua Pero usted Escuche Puede comer Y si no toma agua De todas formas Se muere Porque el cuerpo humano Realmente está formado De más del 70% de agua El mundo El mundo Está formado Por un 95% De agua Escuche Esto es el mundo Los cielos que uno ve Fueron agua Que el Señor dividió Entonces Estas personas Inconscientes Se les una pregunta ¿Qué se le puede hacer Se yo a esa persona Que tienen Esos lavaderos No hay una manera De regularizarlo A ellos Bueno de hecho Nosotros Pero incluso Tenemos una reunión Pendiente Con la dirección Ambiental de Corazán Porque no me explico Cómo Corazán No tiene Una Brigada Permanente Para Eliminar Esos Lavaderos Improvisados Nosotros Estamos haciéndolo Porque somos responsables De el medio ambiente Y el agua Es el elemento Principal Del medio ambiente Pero Corazán Debería Tener Una brigada Que de manera Constante Y permanente Este detrás Cuando nosotros Vamos Nos llevamos la manguera Nos llevamos todos Los utensilios Que ellos tengan Para tratar De que por lo menos No continúen Pero reitero Corazán Como organismo Rector Del agua En Santiago Debería tener Inspectores Permanentes En las calles Miren Corazán El norte Agua Y energía Hay que tratar De revisar Porque Un barrio Sin energía Y sin agua Tiene que rebotearse Se te va a rebotear Pues fuerza de gravedad Vamos a cuidar El gobierno Porque entonces Eso le hace daño A la salud Sergio Imagínate tú Tú sin agua En la casa Y sin luz Con estos calores Y con este clima Que tenemos Claro Eso es insoportable Señores Vamos a seguir Pidiendo a Dios Bueno Ya Como dice Sergio Se está trabajando En pos de eso Y se va a buscar Una situación Señores Dicen aquí Que son 15 aviones De Venezuela Que podrían ser Incautados Por los Estados Unidos Venezuela y Estados Unidos Siguen chocando Yo me alegro De verdad Yo me alegro Que hagan lo que tienen que hacer Para sacar ese dictador Los Estados Unidos Incauten todos Incautó Un avión Al régimen De Nicolás Maduro Y que hay Otro impedido De volar Por el gobierno Dominicano La oficina De control De activos Extranjeros O FAC El departamento Del tesoro Norteamericano Publicó En el 2020 Un listado De 15 Aeronaves Vinculadas Al gobierno Venezolano Que también Podrían ser Objetos De incautación Señores Y que investiguen Todas las instituciones Financieras Del mundo Donde quiera Que esa gente A nombre de ellos No lo tienen Pero a nombre De quien sea Y congelen Ese dinero Claro que sí Salteadores Mafiosos Y que no pueda Salir del país A un lugar Donde no existe Tradición Ese es el plan Sergio El plan El plan es Que cuando Todo esto Se apriete Cuando no No haya Forma Realmente De él Poder escapar De lo que viene Porque va a llegar Entonces No Vámonos a otro País A otro país Que no haya tradición Fuera Maduro Carajo Eso no Señores Y hay que Tocarse Obligatoriamente Este tema Que Es un tema Wow Difícil Pero Es un tema También Que pasa Por la imprudencia Sin restarle Verdad De culpa Al Que iba manejando Fallece otra Víctima De accidente Ocurrido En la batista De Asua El domingo Señores Ya cuánto Van con eso Siete Víctimas Más heridos No Si El problema Es que van Siete Víctimas Y hay Según dicen Más de Veinticinco Personas En el hospital Muchos Todavía En situación Crítica Miren Yo entiendo Que realmente La sanción Que se le puso Al camionero No solamente Por esta situación Se dijo Sino que tenía Veintiocho infracciones Ya le pusieron Tremese Por lo menos No No Se dijo Se fue El problema Que a esta persona Lo quieren poner Una garantía Económica No Con ese historial Con veintiocho Se dio Y tenía Pelillo Y había Dos muertes Y cancelarle La licencia Por siempre Pero vamos a continuar Este tema Y otros Después de la pausa No se mueva de ahí No se mueva de ¯ CC por Antarctica Films Argentina